No, me refiero a que desearía que la magia no hubiera regresado. Y no soy el único pony que está convencida de ello. ¿A qué te refieres? Los Pegasos vuelan demasiado rápido, o muy bajo, o demasiado alto. Nunca había sido así de... ¡Dalo antes! ¡Si Dahlia no hubiera cultivado estas flores gigantes, nada de esto habría sucedido! Los unicornios se asombran con los paisajes, las alas de Pegasos crean brisas no deseadas, los unicornios apestan y otra cosa. ¡Ahí va! ¿A qué personaje le prestaste tu voz primero? Pues realmente es que es muy chistoso porque así como un personaje como de 20 lunes o algo así, antes de Supergirl no había tenido, o sea, es impresionante, pero así. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración dentro del gremio? Son muchas personas, pero digamos que en la parte de antes de entrar al doblaje, mi mayor inspiración es la oratoria, o sea, realmente es una mujer súper versátil, que puede hacer niños, que puede hacer mujeres sexys, que puede hacer negras, o sea, realmente me impresiona a su nivel actoral y la versatilidad que tiene, creo que eso es lo que hace un buen actor y siempre ha sido como mi modelo a seguir en muchos aspectos. Añoré este momento, nosotros dos colaborando. También yo. Yo suelo saludar. También yo. Mati, ¿qué harás hoy? Nada especial. ¿Por qué? ¿Vamos al cine? ¿Y también un rato de compras? Contigo no es un rato nada más. Ay, me conoces bien. Bueno, te veo en el centro comercial en media hora. Ah, mejor vamos más tarde. Veré a Peter en Harvest. Oh, ¿me llevarías un jugo de mango y maracuyá? Gracias, nos vemos. Nos vemos. Además, quizás esté bien tener otro lamebotas por aquí, digo, así no me sentiré tan sola. ¿Le diste a mi casillero? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sorpresa, Lina, hermanita. Yo también voy a ir a San Lorenzo. Como estudiante, maestra, diagonal, chaperón. ¡Qué bien! ¡Vamos, hermanita! ¡PLH! Pero no arruinas sus facciones, falla de su mano. Es tú. Mucho gusto. Me llamo Harumiura. Ya te conozco. Sé que nos sigues todos los días cuando vamos a la escuela. ¡Qué considerado! ¡Se acuerda de mí! ¿Por qué hoy es diferente? Por favor, dime, ¿te gustaría que fuéramos amigos? Sí, está bien. ¡Jají! ¡Cuidado! ¡Los Mercury! Hoy voy a atacarlo con mi almuerzo y quedará completamente lleno de amor. ¡Ya me voy! ¡Ahí viene! ¡Hola, Tsuna! ¡Jají! Hola, ¿estás bien, Haru? Sí. Soy yo, a quien salvaste el otro día. Me juraste amor eterno y prometiste que íbamos a casarnos por bienes mancomunados. Harumiura. ¡No! Yo nunca te prometí nada por el estilo. ¡No! Únete al servidor de Pony Latina. Tenemos chat de ocio, arte, memes, juegos, roleplay y mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!